Del Rally Caminos de Imbabura, esta carrera fue la tercera válida del Campeonato Nacional de Rally. 112 pilotos de 56 equipos participaron en la carrera Caminos de Imbabura, que además era la tercera fecha del Campeonato Nacional de Rally. El recorrido de 197 kilómetros fue dividido en siete tramos de velocidad. El trazado exigió al máximo a los conductores que mostraron su habilidad tanto en rectas como en curvas. Martín Navas y Luis Mena destacaron en esta jornada finalizando en el primer lugar de la categoría R2CE. La dupla Navas-Mena registró un tiempo acumulado de una hora, dos minutos y 39 segundos, lo que les permitió ubicarse en lo más alto de la clasificación general. ¡Gracias! ¡Gracias!